Desde este momento, el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva su juicio! ¡Viva la violencia! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Señoras y señores, se va a proceder al izamiento del pabellón nacional, para lo cual a nombre de la comisión organizadora me permito realizar la invitación correspondiente al distinguido señor prefecto departamental Huánuco, Roger Más Rodríguez. Asimismo, al distinguido señor director regional de educación, abogado Luis Colonio Ceballos, y al señor Julio Apaza, director del Ojehuánuco, para que tengan el honor de izar el pabellón nacional. Señoras y señores, izamiento del pabellón nacional. Señoras y señores, se va a proceder al pabellón nacional. Que batemos a los docentes, que los patios de la tierra no hay un. Que batemos a los docentes, que los patios de la tierra no hay un. ¡Viva el Perú! Escuchar y entonar este hermoso canto de la amistad universal. Este es un patrimonio de la nación. El patrimonio huanuqueño. El cóndor pasa. El patrimonio huanuqueño. 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el cóndor pasa en un arreglo moderno del profesor Víctor Teodoro Vargas. Julio Apasa, director del Augehuánuco, para presentar su saludo en este día patriótico. Señor Roger Bass, prefecto regional, señor Aníbal Solórzano, alcalde provincial, señor Luis Colonia, director regional de educación, señores representantes de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de más autoridades de la tribuna de honor, ciudadanos, ciudadanas, niños y niños, reunidos hoy en esta Plaza Mayor. Un día como hoy, nuestros antepasados, héroes y ciudadanos, lucharon por dejarnos una patria, lucharon por la democracia, lucharon por la libertad. Un día como hoy, y bajo este mismo cielo, se reunieron y demostraron unidad, esta palabra, unidad, colombianos, uruguayos, ecuatorianos, chilenos, bolivianos, peruanos, liderados por el general Don José de San Martín. Demostraron unidad, todas las razas, mulatos, criollos, blancos, mestizos, indígenas. Demostraron unidad, aristócratas y plebeyos, así como hoy, reunidos, para dejarnos una patria libre. Nacional de Educación Huánuco, abogado, Luis Colonio Ceballos. Señor Roger Mas, prefecto del departamento de Huánuco, señor Alcalde Provincial de la Municipalidad de Huánuco, dignas autoridades que nos acompañan, docentes, estudiantes, y público en general, muy buenos días. Es para mí un honor y un privilegio dirigirles la palabra, convocación de celebración del aniversario de la proclamación de la independencia de nuestra patria. El solo hecho de estar rodeado de todos ustedes, y ante el recuerdo de la figura de héroes y soldados anónimos, trae a mi memoria los momentos de júbilo, agarabía y fervor patriótico que vivieron los habitantes de Perú en ese entonces. Celebramos orgullosos por las batallas ganadas, seremos más libres e independientes por la voluntad general de los pueblos y por la causa que Dios defiende. es el aniversario de la patria, es el homenaje a nuestros notables hombres que lo han dado todos por el país, defendiéndola, estudiándola, trabajando y dejando muy bien en alto su nombre. Es el homenaje a quienes dieron sus vidas por ella, en mérito de ese sacrificio. Estimados maestros, honremos su memoria y sueño, realizando nuestro trabajo con amor y dedicación, en favor de nuestros estudiantes que encuentran en la educación una oportunidad de crecimiento y desarrollo social. Porque no hay otro camino que la educación con fervor patriótico para alcanzar logros y llevar a Juan juntos hacia el horizonte de la excelencia académica. permítame corear con ustedes. ¡Viva la patria, viva la independencia y viva la libertad! ¡Gracias! Muchísimas gracias al distinguido señor director regional de educación abogado, Luis Colonio Ceballos. Este es el emplazamiento de la región para poder llegar a las instituciones educativas y en estos momentos toman su emplazamiento para el desfile patriótico. Gracias a la institución de linda misericordia, también por la interpretación del coro de niños, del libro nacional y de Juan juntos, así como esta institución y el emplazamiento de la educación. ¡Gracias! 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 Se inició el desfile con la Ogel Waduko, el director saliente, Julia Pasta Coriste y todos los especialistas, iniciando este gran desfile cívico-escolar por motivos de Fiestas Patrias. Tengo la escolta. Hace su presencia. La gran uniestro de Alonso Prado. 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 Son los padres y madres de familia. La gran uniestro de Alonso Prado. La gran uniestro de Alonso Prado. Montes buzzes y madres. Siendo su promotor licenciado del Ejército Men Poderjuani. La gran uniestro de Alonso Prado. La gran uniestro de Alonso Yon Poderjuani. En la uniestro de Alonso Prado. La gran uniestro de Alonso Prado. en alquimina y fortalecer sus niveles secundarios. De esta manera contribuir en la construcción de una sociedad más justa. Feliz desfile de la asociación que tiene 70 tales en este aniversario patrio. 195 años de independencia y apertura esta desfile, la gran banda de músicos, la subcampeona nacional de los otros plurales de la institucionalidad climática y la subcampeona nacional de los otros plurales de la asociación que tiene 70 tales en este aniversario patrio. Queremos anunciar, como sigo del cuatricentésimo, septogésimo, séptimo aniversario de Fundación Española de Huelco, habrá de desarrollarse en este mismo escenario, de 1 al 5, el Festival de Arte y Cultura. La cultura impulsada por el gobierno. La cultura impulsada por el gobierno. ¡Gracias! 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 Vamos a reconocer el trabajo que viene desarrollando la directora licenciada Rosa Cruz Vázquez Mazo, de esta delegación de estudiantes. Esta institución lleva el nombre de un personaje colectivo. Se presenta la iniciativa Juana Moreno de Washington, como su banda respectiva. Toma dios en plazamiento para iniciar el perfil. Señoras y señores, vamos a expresar nuestro reconocimiento a través de aplausos a la institución educativa Juana Moreno de Washington. Una vez más, su director personal directivo y docentes, así como el personal administrativo, están encabezando a su delegación. Vamos a brindarles aplausos porque son ellos que quisieron estar presente en este día jubilado, en que conmemoramos 195 años de libertad. 195 años de seguir cantando con corazón enchido de emoción, somos libres y seamos lo siempre. Van a rendir homenaje a sus héroes, a los héroes de ayer y de hoy. A los héroes que vienen luchando permanentemente por el engrandecimiento de nuestra nación. Héroes en la familia, héroes en las instituciones, porque trabajan denodadamente para la formación de sus hijos, para la formación de sus instituciones educativas. Vamos a brindar aplausos a esta institución Juana Moreno, ganadora en diversos eventos de desfiles y acontecimientos importantes. Seguidamente, anunciamos la presencia de la banda de músicos de la institución educativa Illatupa de Hualuco. Vamos a reconocer el trabajo de los padres y madres de familia, que siempre están siendo partícipes de los hechos históricos, científicos, deportivos, culturales, tecnológicos y educativos. El apoyo de nuestras instituciones tutelares para el engrandecimiento del sistema educativo en el país. Fuerte los aplausos a esta institución. Esta institución, en el presente año, habrá de cumplir sus bodas de oro, 50 años de creación institucional, que ha devenido en constituirse en una institución de su nuevo y moderno local, digno del estudiante y del maestro Illatupino. Aquí está presente. Realmente merece el respaldo de la sociedad guanujeña, de sus instituciones, para seguir formando a los verdaderos soldados de la patria, a los auténticos servidores de la nación. Vamos a brindar un aplauso a su director, el profesor Eduardo Ochoa Tello. Vamos a reconocer el trabajo que viene desplegando esta institución, trabajando siempre con eficiencia, con disciplina, con responsabilidad, para ser grandes y exitosos. Avisaramos a la presencia de la institución educativa Milagro de Fátima, en educación básica, regular y secundaria de la ciudad de Huásco. Al paso Martínez Gallardo de Fátima, esta delegación integrada por hombres y mujeres, muestra en el ápice del verdor, de la esperanza. Reconstruir siempre una patria justa y noble, una patria para todos, basado en el principio profético de la educación de calidad, institución educativa Milagro de Fátima. Reconstruir siempre una patria, presente en el homenaje al 35º aniversario, se cura de la nación de Perú, herederos del valor de los yaros, herederos del amor a nuestra patria. Reconstruir siempre una patria, que nos diera como centello, una mujer en el año 1777, Juana Moreno, quizás, lo valeroso guanuqueño, héroes anónimos de la educación, inculcando valores y principios, sembrando una juventud, que más tarde serán los pilares del desarrollo. Reconstruir siempre una patria justa, por tanto orgullosa, la bandera nacional, brigadier general y estado mayor, la compañía integrada por jóvenes, hombres y mujeres, que proyectan su juventud, juventud divino tesoro, al servicio de los ideales de la patria. Reconstruir siempre una patria, hoy te aclamamos Perú, y llevamos en nuestro pecho, la escarapela con tus colores, en respuesta a nuestra veneración, a nuestro amor por nuestra patria. Y se acerca, además, la delegación de la institución educativa industrial, Herminio Alizante, en la ciudad de Huánuco. Queremos resaltar la presencia de los amigos de Panamericana Televisión por la cobertura, de los diferentes periodistas y comunicadores sociales de la ciudad de Huánuco. Señoras y señores, presencia del estado de honor, los docentes, la delegación, en su conjunto, de la institución educativa industrial, Herminio Valdistán Pedrano. La institución que lleva el nombre del padre de la psiquiatría peruana, el encargado de dar luce respecto a los avances del conocimiento humano para comprender aquello que no se puede ver a simple vista, aquello que es importante para forjar la familia como célula de la sociedad, que es importante para constituirnos como engranajes de una nación libre y soberana. Señoras y señores, pueblo de Huánuco, recibamos con el fervor de siempre el cariño, la escolta de la institución educativa industrial, que es la institución educativa industrial, Herminio Valdistán, Paso Firme, Paso Viril, Paso Gallardo, orgullosos de haber nacido bajo este cielo primaveral, institución educativa, Herminio Valdistán Pedrano, presente, homenaje a la patria, 2016, y ya está cerca, otra de las instituciones emblemáticas de Huánuco, orgullo de la región, institución educativa emblemática, Nuestra Señora de las Mercedes, presenta en la fiesta patriótica, en esta avenida de la peruanidad, Reca Histórica Plaza de Armas, institución educativa, emblemática, Nuestra Señora de las Mercedes, de la ciudad de Huánuco, clara de docentes, profesionales de la educación, servidores de la patria, que en el denominado, y en las aulas disculpen el valor, el amor a nuestro tipo de los patrios, el conocimiento que nos hará libertos, el conocimiento que hará posible el aprendizaje, la prueba irreputable, de la rebelión contra la pobreza, aquí están ellos, los hijos de la patria, planos de docentes, profesionales de la educación, institución educativa emblemática, Nuestra Señora de las Mercedes, 195 años, de libertad, independencia, de júbilo, de emoción, salve, Señora Roja y Blanca, Calverudio San Martín, salve, enseña bendecida, de Azar y de Carvín, con sus fugidos colores, remolaste en el Perú, proclamando paz y guerra, contra toda esclavitud, tú encendiste en los patriotas esperanza, amor y fe, con su heroica, intrepidez, delegación de la institución educativa, emblemática, Nuestra Señora de las Mercedes, de la Ciudad de Buenunco. Queremos recordar a la población y público, que hoy a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, en esta avenida de la Provinidad, se estará realizando, el homenaje a nuestra patria, la serenata patriótica, con la presencia de grandes y artistas, locales de trascendencia nacional e internacional, un punto de cultura, en la ciudad de Buenunco, Baysano de Jópez Cresto Castillo, inicia desde Chile, la gran unión social de Ancioprano, un gran de música. En la avenida de 1812, aquí está, gloriosa banda, de músicos, multicampeón nacional, orgullo de los guatunqueños, gran unidad escolar, León Iso Prado Gutiérrez, antes de ingresos para el acompañamiento de la delegación de esta emblemática institución educativa. Hermanos, saber que las balas del enemigo nos matan y que morir por la patria es vivir en inmortalidad de la gloria. Hermanos, palabras del león de Gumachuco, el gran coronel León Soprano Gutiérrez. Sí, señor orgulloso, porque ahora somos y siempre seremos más peruanos que nunca. Aquí se dio el rito, el emancipador, que dio ejemplo a su matramar un segundo. Aquí se dio la proclama de la independencia, antes que lo hiciera San Martín en la ciudad de Lima. Aquí nació el cuerpo directivo de la gran coronel León Soprano Gutiérrez, para que puedan ofrecer tu soberanía. ¡Viva el Perú! ¡195 años! Y vemos el paso de la celebración. ¡Gloriosa celebración! ¡Gran comisario personal León Soprano Gutiérrez! ¡Nos recibimos con fuertes aplausos! Aquí están los educadores. Donde existe un monoqueño, ¡Lgestellt un corazón león SopranoVE! ¡Ayúdenes! Estudiantes león Sopranove! ¡Suscríbete al canal! 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 Aguilar Nalvarte de Cairán, escolta, que sucede a su port insignia, la institución educativa Gabriel Aguilar Nalvarte, del distrito de San Francisco de Cairán, está dirigida por su director, o su directora Fortunata Santa Cruz Espinosa, se encuentra ubicada en la compañera noble, acogedor y productora del distrito de San Francisco de Cairán, esta institución se creó el 3 de abril de 1981 en el nivel secundaria, integrándose así en nombre de Colegio Nacional Mixo Integrado, su visión es ser una institución educativa acreditada, formadora de estudiantes innovadores, competentes y autónomos, basados en la práctica de valores, y la conservación del medio ambiente, a través del desarrollo del plan, del buen desempeño docente. Delegación de estudiantes, brigadier general y estado mayor, compañía de señoritas, estudiantes, estudiantes, institución educativa, Gabriel Aguilar Nalvarte, de San Francisco de Cairán, presente. Queremos resaltar la presencia, dando ejemplo de autoridad, del señor alcalde Manuel Ramírez, a quien invitamos, que tenga el honor, o a hacernos el honor de acompañarnos en esta mañana en el palco de honor, por favor. La estampa de las danzas más representativas del Valle del Nacional, de la marinera norteña, y en homenaje, en honor, al caballero de los mares, Miguel Grau. Queremos agradecer a los estudiantes que han hecho posible el acompañamiento de la delegación de la institución educativa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! de la institución educativa, Micaela Bacira. Recibimos con cuartos aplausos a nuestros hermanos del Instituto de Churubamba, institución educativa, Micaela Bacira. Homenaje a nuestro Perú. Felices fiestas, Padre Escuánuco. Te queremos grande, victorioso, moderno, desarrollado. Delegación de profesores, servidores de nuestra patria, profesionales de educación, labor profética para incumplir valores. Quiero dar la luz de esperanza a través del conocimiento a los niños que están águidos de aprender. El paso marcial característico de la escolta, portando los colores patrios. Rojo como la pasión, blanca como la esperanza de la paz, por la cual lucharon nuestros héroes, próceres de la presencia. Estudiantes de imputados de su color de gala. La compañía de jóvenes. Institución educativa, Micaela Bacira. Se encuentra ubicada en el caserío Las Palmenas, distrito de Churubamba, departamento de Huánuco. En el año 2016, como director, dirige, o como director, lleva las riendas del futuro, el profesor Reynaldo Rodríguez Julca. El amor a nuestro país nos inculca a no desmayar la sangre que recorre nuestro cuerpo. Llenen los colores de nuestra bandera. Señoras y señores, delegación de la institución educativa básica alternativa y social, Herminio Gualizá, Enrique Vientor, el magrín del marco, José Cervar, Alvarado, hombres y mujeres que no se dan por vencidos y aprovechan las horas libres que les den largo trabajo para poder superarse y llevar una educación. porque para estudiar no hay edad con existen compromisos con la patria. El deseo de superación es más grande aún. Esa es la educación básica alternativa industrial, Herminio Gualizá presente. que tiene las modalidades de presencial y semi-presencial. Además, cuando hubo en la formación de los jóvenes juanduqueños, en sus talleres de madrería, carpintería y amanecería, con metodología, computación informática, electricidad y electrónica. Seba, Herminio Balistán Medrano. El ingreso de más del centro de educación básica alternativa, Seba, León Soprado Gutiérrez. El carácter técnico, la formación, la responsabilidad social, al servicio del departamento de Guadalajara y del Perú, dentro de educación básica alternativa, Gran Unidad Escolar, León Soprado Gutiérrez. Jóvenes que no se rinden a pesar de las vicisitudes, a pesar de los óvices, jóvenes que nargonan la bandera de esperanza, la bandera del desarrollo, no hay edad para superarse, porque la educación aparece como pulgor, breve, en medio de la oscuridad, y les ayuda a ver mejor. Señoras y señores, Enseguida, Centro de Educación Básica Alternativa, del Colegio Huánduco, Seba Huánduco, fue fundada el 24 de junio de 1991, mediante la resolución directoral, número 011, bajo el lema, orgullo de los huanduqueños, la institución educativa Seba Huánduco, cumple sus bonas de plata, el servicio de la población huanduqueña, removiendo una educación activa a los jóvenes. En el año 2014, la institución educativa Seba Huánduco, cumple el inmueble ubicado, que se ha levantado 449, donde funcionan los ciclos intermedios y avanzados, contando con una población estudiantil de mil alumnos, en los turnos de mañana, tarde, noche, fines de semana, y la modalidad a distancia. La institución educativa Seba Huánduco, presente, homenaje a nuestro Perú, 195 años de gloria, de júbilo y emoción. Algaricio el unísono, además, la banda oficial 2016, la banda sinfónica municipal, integrada por jóvenes profesionales de la música, en el estado del instituto con carácter y universidad, Sayela Lomía Robles, heredero de este personaje comédico. Por nosotros, los Topos de los ganados, para luchar contra todos, sin molestas, los todos los ministros, sin los distintos creencias, que vamos a trabajar para llevar, y a la gran religión, en los hijos. Y aquí están, todos, señoras y señores, convirtiéndome al Milan, el turismo, el partido. Vamos a ver el antiguo, hasta, junto a todos los investidos, y luego ya nos tiene más. También a la viceversa de la Constitución, el CERTE y Bolívar, conciende el don a cargo de estas instituciones y toda la plaga de los vientos a esta gente que nos invitamos para poder incluir a todos los estudiantes y la visión y llevar, el CERTE y Bolívar, conciende el CERTE y Bolívar, felicitamos por la representación de la Constitución de la Guardia Nacional a los abogados de este codenico hasta invertirse al mercado lanal cumpliendo la de un pecado. ¡Vamos! ¡Presente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llevamos orgullosas! ¡Los hijos de los padres! ¡Pandela Roque y Branca! ¡Pandela Laminación! ¡Aquí están los profesores! ¡El legado más importante de nuestra comunidad! ¡Pandela Laminación! ¡Pandela Laminación! ¡Somos profesionales que contienen el ámbito de desarrollo! ¡Es el homenaje de nuestro Perú! ¡Inicia, se destine! La red es de octubre a 312 El Instituto de Producido Música con nivel universitario Daniel Jalomía Roble ¡Cosferencia principal! ¡Licenciado! ¡En la educación principal! ¡En el entabado de Colombia! ¡Al profesor de la Universidad! ¡Al profesor de la Universidad! ¡Al profesor de la Universidad! ¡Es que tanto necesita! ¡Suscríbete al canal! 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 de Alemania, de Polonia, Superior, Tecnológica, de Centro, Universidad, que han puesto en pie el día de hoy. Señoras y señores, porque estamos formados bajo los principios de la disciplina, de la educación, de desarrollo, de nuestra búsqueda, esa institución es limitada, con nuestras tradiciones, es limitada por cual hoy lleva los colores de nuestra búsqueda. Vamos a reconocer el trabajo, vamos a dar un paréntesis para él, vamos a reconocer el trabajo que sigue desplegando, el personal administrativo igualmente, para hacer de esta institución, lo que es ahora toda la más institución, y debidamente acreditada, muy bien, que es para el país, para el país, y 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 para el país, por su identificación patriótica, de la industria bonana, y a continuación, señoras y señores, todos nos ponemos el pie para decir, feliz Día de la Patria, feliz Día de la Patria, Queremos anunciar Aquí están los hijos de Perú ¡Viva el cobre! ¡Viva el cobre! ¡Viva el cobre! ¡Viva el cobre! ¡A los derechos de la modificación nacional! ¡Vamos a los derechos de Perú! ¡Presente! ¡En su amenaza de la democracia de Perú! ¡Portados de la patria! ¡Aquí están! ¡Petamos Perú! ¡Petero libre y independiente! ¡Con una ropa de perena! ¡A la defensa de fuerza! ¡En su amenaza de los que han vivido a todos! ¡A todo digo! ¡Cupo de la frontera! ¡Aquí están los héroes! ¡Los perrodeos defensores! ¡Los votados! ¡Los votos! ¡Muy de lavería en el hombre que el planeta! ¡Pareces los los 20 años! ¡Los registrationos que están aquí! ¡Los salud y que ¡Los! 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 ¡Los idiotas grupos! ¡Los votos! ¡Los votos! ¡Los votos! ¡Jos votos siempre! ¡Los votos! en las fiestas, ponle el costillo a tu vez, no me olvidéis, no me olvidéis, bienvenido por el año, hasta que por el último concurso, a su atención de la violencia de menú, se entiende, en la oeste de su mamá, ¡Gracias! Se le hagan vu Education, losあらvidos colectivos! ¡Aquí están los bancos amarillas! Siento de todo el gobierno,uszepre the prison smoother them! ¡Amando vehículos de los guerreras! ¡Aberto ases! Los soldados de la patria! ¡Qué edad! ¡Ada laинologists! ¡A blahos! En la fundaciónばいcu madre! ¡Ir Sergio, en la fundación! ¡Vamos! 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 ¡Los de los rostralistas! ¡Fueron a la guerra! ¡Tienen los manos triunfantes! ¡Cerrando estas actividades! ¡Con el golpe mutilante de su valor, de su integridad! Primer agrupamiento. En el nivel educación primaria. San Vicente de la Barquera San Vicente de la Barquera se hace acreedor de un vistoso gallardete con los colores de nuestra patria vamos a pedir en primer orden que el señor prefecto prefecto regional sea el encargado de hacer entrega y pedir que su representante el director San Pedro San Pedro de Huánuco se hace acreedor también a otro gallardete vamos a pedir que su director o un representante de la institución se sirva a aproximarse para recibir este valioso gallardete al ganador del tercer agrupamiento en el nivel primaria gran unidad escolar Leóncio Prado de Huánuco por su marcialidad y una serie de criterios que consideraron los miembros del jurado calificador para este premio cuarto agrupamiento el primer puesto lo obtuvo la institución educativa Alipio Ponce fuerte los aplausos para esta prestigiosa institución Alipio Ponce anunciamos al ganador del quinto agrupamiento la institución educativa María Auxiliadora la institución educativa María Auxiliadora vamos a pedir que su representante se sirva a pasar al frente para recibir también este gallardete al ganador del sexto agrupamiento la gran unidad escolar Leóncio Prado de Huánuco en el nivel de educación secundaria han demostrado realmente la gran unidad escolar Martialidad repitiendo nuevamente esta orden de haber ganado el gran desfile y una correcta presentación y a criterio de los miembros del jurado calificador son los ganadores del sexto agrupamiento ahí vienen los integrantes de su escolta señoras y señores a continuación anunciamos al séptimo ganador de esta ceremonia y desfile la institución educativa Micaela Bastidas de Churubamba institución educativa Micaela Bastidas del distrito de Churubamba vamos a proceder a retirarnos a nuestra gran unidad escolar de Soprado con el ayuradito obtenido en este desfile por fiestas patrias de la institución educativa marcha listos 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 va a la aplicación unival Julio Armando Ruiz Vázquez también a los directores Juan Velasco Alvarado Ramiro Pialef Marialín marcha listos 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 va re con yo grado del Perú la la es así como la gran unidad escolar de Soprado nuevamente se corona campeón en este gran desfile cívico escolar por el aniversario patrio desfilando contra todas las institucionativas de nuestra ciudad 5 10 1 2 1 2 4 4 3 4 3 6 6 7 9 9 9 10 Leóncio Prado, corazón, otra vez, somos campeones, Leóncio Prado, corazón, marcha, ¿listos? ¡Listos! 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 ¡Fa! Leóncio Prado del Perú, ¡ra! 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 ¡Listos! ¡Listos! Honores a nuestro coronel Leóncio Prado Gutiérrez, por haber obtenido el primer puesto en este grande cilio cívico-escolar. De esta manera, haciéndose presente con nuestro gallardete ante el coronel Leóncio Prado Gutiérrez, todo nuestro cuerpo de cadetes y también el batallón de damas, obteniendo el primer puesto en este grande cilio cívico-escolar por ciencias patrias del año 2016. Nuevamente consagrándose campeones y vencedores ante todas las demás instituciones creativas de nuestra ciudad. Vamos. Vamos a hacer nuestro ingreso a nuestro local principal, que es la Gran Unión Sol de Lorenzo Prado. Hacemos presente el gallarete a nuestra directora general de la Gran Unión Sol de Lorenzo Prado, obteniendo este primer puesto. ¡Coronel de Lorenzo Prado! ¡Presente! ¡Coronel de Lorenzo Prado! ¡Presente! ¡Coronel de Lorenzo Prado! ¡Presente! ¡Lémenos ruidos! ¡Estudio, trabajo, acción! ¡Mata, mata, mata! ¡Fuerta Palmas! ¡Fuerta Palmas! ¡Fuerta Palmas! ¡Fuerta Palmas! ¡Ya! ¡Fuerta Palmas! Gracias.